Es Tan Bonita Roqueta, tu capricho lo has hecho conmigo Me arrancaste del pecho un suspiro, me dejé enamorar Roqueta, con tus ojos de encanto felino Vacilaste mi alma de niño y me mandaste a volar ¡Mírala! Ella sonríe y arrebata el suspiro a los hombres Como bella cascada cuando se mueve le sobran razones Ella promete juramento que no vale nada Cuando gira la espalda rompiendo amores matando ilusiones Roqueta, tu capricho lo has hecho conmigo Me arrancaste del pecho un suspiro, me dejé enamorar Roqueta, tu pensabas que yo era de palo Pa' que veas que no soy tan malo, te voy a perdonar Es tan bonita, tan coqueta y tan soñadora Tan encantadora que quien la mira luego se enamora Ella camina y a su paso le brotan pasiones Que provocan los hombres dejando rotos muchos corazones Roqueta, tu capricho lo has hecho conmigo Me arrancaste del pecho un suspiro, me dejé enamorar Roqueta, con tus ojos de encanto felino Vacilaste mi alma de niño y me mandaste a volar Roqueta, tu capricho lo has hecho conmigo Me arrancaste del pecho un suspiro y me dejé enamorar Roqueta, tu pensabas que yo era de palo Pa' que veas que no soy tan malo, te voy a perdonar ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, listo! ¡Y se le pegó la rabia al rancho Jambucha! ¡Como palvita un día! ¡Y la 466! ¡Paso a paso! ¡Como palvita! ¡Suscríbete! 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 De Oaxaca, saludo.